Seven Day Style de la ciudad de Oakland, California, localizado en el 8332 del Boulevard Internacional, cuenta con todos los servicios que su auto necesita y con los precios más bajos del área de la bahía. Aquí usted podrá encontrar desde llantas nuevas y usadas. Salga a la carretera sin preocupaciones. No pierda tiempo y dinero. En la compra de llantas nuevas, Seven Day Style le hará el balance totalmente gratis. Tenemos marcas reconocidas tales como Ventus, Rapid, Meirun, Henco, Triangle, Besaneti, Bantix, Sunny, M-Blue HD, Winron, Odikin y muchas, muchas otras más. Si su auto requiere de frenos, no lo piense más. Recuerde que es importante manejar de manera segura. No ponga en riesgo su vida y la de su familia. Si su alternador le está comenzando a dar problemas, visítenos. Aquí se lo reparamos. Cualquier modelo de auto. Servicio responsable en nuestro AutoChat. Llámenos al teléfono. Área 510 712 3087. Una vez más. Área 510 712 3687. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.